Independientemente de la situación adversa por la que atraviesa el país, 2021 ha sido un año de victoria. Así lo ratificó el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, al intervenir en los debates del tercer pleno del Comité Central de la Organización Política. Y ha sido un año de victoria en primer lugar porque hemos desmontado una intensa y profunda operación de agresión por parte del imperio que apostó. El año pasado nos tiraron a matar y estamos vivos. Bueno, nos tiraron ahora a matar y nos quisieron desaparecer. Y estamos vivos. Estamos vivos y estamos firmes. El primer secretario del Comité Central aseguró que haber dominado y contrarrestado los efectos de la pandemia, gracias al talento de la ciencia nacional y el esfuerzo del pueblo, junto al partido, el Estado y el gobierno a todos los niveles, ha dado la posibilidad de un regreso a la normalidad en el que se abren caminos de esperanza. Pero más que todo lo que quiero destacar es que ese sentido de victoria uno lo siente. Primero porque mantuvimos, yo diría que fortalecimos la unidad del pueblo cubano en torno al partido y a la revolución. Porque se actuó con firmeza, no nos rendimos, no vacilamos, no nos dejamos avasallar y nos dejamos humillar. Resistimos todos los embates, pero los resistimos de manera creativa. Porque en medio de estos embates, que un país pequeño, agredido, recrudecido el bloqueo, mantenido ese recrudecimiento del bloqueo por una nueva administración norteamericana que parece que no ha apostado a una relación civilizada con Cuba, a un regreso a la normalización de relaciones, sino que quiere tomar como legado su anhelada destrucción de la revolución cubana y se van a llevar un buen chasco. Y vamos a ver con qué legado quedan para la historia. Que esa pequeña isla, en esas condiciones, haya creado cinco candidatos vacunales, donde hoy hay tres vacunas, que hemos podido compartir eso con el mundo, con países de Latinoamérica, que se ha salvado del país. Hoy tenemos uno de los mejores indicadores en cuanto a letalidad. Tenemos de los mejores indicadores en población vacunada, al menos con una dosis, en población totalmente vacunada. Y cómo han disminuido drásticamente los casos diarios, la transmisión, los fallecimientos, los hospitalizados, los casos activos, que llevamos más de un mes con estos resultados, abriendo incluso fronteras. Todo eso demuestra que no ha sido solo resistencia, ha sido creación. Miguel Díaz-Canel ratificó que lo debatido y acordado hace ocho meses en el octavo congreso constituye la guía para la labor partidista y el trabajo político ideológico en 2022. Todos los temas que estamos analizando hoy en día en nuestra sociedad, los temas que van a la Asamblea Nacional, los temas que están en lo cotidiano, los temas que están previstos debatir hoy en este pleno, tienen que ver también con las postulaciones que se hicieron en ese octavo congreso del partido. Si seguimos ese camino, estamos también transitando hacia el noveno congreso. El presidente cubano abordó también los problemas y complejidades del país en el ámbito económico y productivo, agravados por la crisis global generada por la COVID-19 y el recrudecido bloqueo estadounidense. En particular, se refirió al fenómeno inflacionario que tantas insatisfacciones genera hoy en la población y al que el Estado y el partido dedican toda su atención. Al respecto, compartió un grupo de ideas que se implementarán para atenuar el alza desmedida de los precios. Incrementar la producción y oferta de bienes y servicios, corregir interpretaciones erróneas del sector empresarial en la comercialización de productos, establecer mejores sistemas de contratación y vender de manera controlada todo lo que sea posible, devienen acciones necesarias para enfrentar este negativo fenómeno. Hay dos medidas que son indispensables a cometer de inmediato ya, hoy, que son ir a una discusión política con todos los productores y todos los comercializadores y convencerlos de la necesidad de las circunstancias actuales renunciar a un determinado nivel de rentabilidad o de ganancia particular o colectiva en función de bajar precios y que la población tenga precios más asequibles a los cuales acudir para la compra de los productos alimenticios, sobre todo en esta etapa de fin de año. Y yo estoy convencido que la mayoría de los productores y la mayoría de los comercializadores, sin llevarlos a irrentabilidad, lo van a entender porque son parte de este pueblo. Y la otra es cómo organizamos al propio pueblo con todos estos espacios de participación que estamos teniendo para que el pueblo haga control popular sobre los precios y que el pueblo enfrente junto a los funcionarios públicos y a las instituciones que están para eso lo que sea excesivo en materia de precios. En la sesión matutina de este jueves, el tercer pleno del Comité Central analizó también los proyectos de modificaciones a los reglamentos de los comités municipales, provinciales y central del partido, así como el de las organizaciones de base, ingresos, sanciones y desactivaciones. Wilmer Rodríguez y Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.